¿Qué tal, Luis? Las niñas allá Ahorita que venga el niño Ahorita que venga el niño Para los niños, para los niños. Cuando ya se caben los niños, a las niñas pueden darles. Ahora, a las niñas también, de una vez, se caben. ¿Al niño ya le dieron? ¿Ya le dieron al niño? ¿Ya le dieron al niño? No, no, no! No! ¡Bien! ¡Si a los niños, se la dieron! ¡Le dieron al niño! ¡Hasta que se acaben! 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 ¡Hasta que se acaben!